bienvenidos a días de sanación este domingo 7 de junio es un día importante para todos los cristianos porque es el día de la santísima trinidad y en esta oración queremos compartir con ustedes una novena para adorar a dios padre dios hijo y dios espíritu santo la santísima trinidad es un solo dios en tres personas distintas es el misterio central de la fe y de la vida cristiana pues es el misterio de dios en sí mismo un dios en tres personas el padre el hijo y el espíritu santo realizaremos ahora una novena por la santísima trinidad para honrar y adorar su divinidad asimismo quien desee puede pedir lo que desea recibir como bendición rezamos a dios padre os adoro oh padre eterno con toda la corte celestial por mi dios y señor os doy infinitas gracias en nombre de la santísima virgen vuestra hija muy amada por todos los dones y privilegios con que la adornasteis especialmente por aquel poder con que la enalteciste en su gloriosa asunción a los cielos rezamos a dios hijo rezamos a dios hijo es 131 y por todo el poder con toda la santísima trinidad y la santísima trinidad especialmente por aquella suma sabiduría con que la ilustraste en su gloriosa asunción al cielo rezamos a dios espíritu santo Os adoro, Espíritu Santo Paráclito, por mi Dios y Señor. Doy infinitas gracias con toda la Corte Celestial en nombre de la Santísima Virgen, vuestra amantísima Esposa, por todos los dones y privilegios con que la adornasteis, especialmente por aquella perfectísima y divina caridad con que inflamasteis su santísimo y purísimo corazón en el acto de su gloriosísima asunción al cielo. Y humildemente os suplico, en nombre de vuestra Inmaculada Esposa, me otorgueis la gracia de perdonarme todos los graves pecados que he cometido, desde el primer instante en que empecé a pecar, hasta el presente, de los cuales me duelo infinitamente, con propósito de morir antes que volver más a ofender a vuestra Divina Majestad y por los altísimos méritos y eficazísima protección de vuestra amantísima Esposa, os suplico que me concedas el precioso don de vuestra gracia y divino amor, otorgándome aquellas luces y particulares auxilios con los cuales vuestra eterna providencia ha predeterminado salvarme y conducirme así. Ahora recitaremos el Padre Nuestro, luego el Salve y para finalizar el Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caen la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora repiten después de mí las mismas palabras. Creo en ti, Dios Padre. Creo en ti, Dios Hijo. Creo en ti, Dios Espíritu Santo. Amén. Espero en ti, Dios Padre. Espero en ti, Dios Hijo. Espero en ti, Dios Espíritu Santo. Te amo, Dios Padre. Te amo, Dios Hijo, mi Señor Jesucristo. Dios y hombre verdadero. te amo, Dios Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. En este día tan especial de la Santísima Trinidad, nos entregamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. para que entre nuestros corazones y reine en nosotros la paz, el amor, la compasión, comprensión, dicha y felicidad. gracias por compartir este camino de fe y esperanza. Suscríbete a nuestro canal Días de Sanación 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 Gracias por ver el video.